Bueno, hablando de clásico, te miro a vos, porque vos sos un clásico ya. Y no soy nuestra argentina. Estás tú en el partido, con estos 47. Y en todo el país. ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer unas galletas, como unos galletones, simples de hacer. No prendes el horno, te quedan trocantes, usás una sartén y encima de todo lo hacemos con harina integral. Me gusta, che. Y avena veo también. Y avena también, Juan. Pero se luce la harina integral, Ferrara. Harinas Pureza nos invita a descubrir, sacate solo Ferrara, y disfrutar de la línea de harinas más completa e innovadora del país. No dejes de probarla y seguir a Harinas Pureza en sus redes sociales. Su página web es www.pureza.com.ar y el hashtag ElijoPureza. Ahora vamos a usar la harina pureza 100% integral, que es la única harina 100% integral certificada del mercado. Importante eso, ¿eh? No dejes de probarlas y seguir a Harinas Pureza en sus redes sociales. Su página web www.pureza.com.ar y el hashtag ElijoPureza. Toma, Juanchi. Linda harina, che. Te la regalo esta. Muchas gracias. Te la regalo. Muchas gracias. Probala. Anda bárbaro. Molienda fina. Molienda fina. Eso está bueno también. Eso está bueno para esta receta. Vamos a hacer una cosa. A ver, yo voy a mostrarte cómo se hace la masa, que es súper sencilla. Sí. Pero en el mientras tanto vamos a ir cocinando una en una sartén, la sartén que tengas, a fuego tranca. Onda como que se vaya deshidratando. ¿Sin materia grasa? Sin materia grasa, de manera tal que quede crocante, que quede galleta. Claro. Entonces, pero antes, hay algo que es muy importante. Qué bueno esto, ¿eh? Que es lo siguiente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por ahí? No, están diciendo que a la gente le está gustando mucho. Si a la gente le gusta el estudio, dice, qué bueno, quiere decir que del otro lado también a la gente le está gustando. Qué bien, qué buena reflexión. Bueno, una observación extraordinaria. Aplausos, chicos, muchas gracias. Aplausos. Che, necesito un tenedor, Cristo y la Madre. Hay 234 cucharas, Juan, pero tengo que hacerle un par de agujeritos. Gracias, amor. Te quiero mucho. Impresionante el total pink, ¿eh? Muy bien. Total pink. Total pink. ¿Vas ahí? Tenedorcito. Tienen un poco de levadura. Ah, picarón. Quiero que inflen, mas no tanto. Entonces, corto, corto, corto. Pincho, 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 pincho. Pincho, 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 pincho. ¿Está bien, Juan? ¿Te pongo la sartén ya del fueguito? Sí, Juan, estaba en el fueguito, me parece que la sacaste. No. Ay, cuando se te... Este juego que hace. Este juego que hace. ¿No te vas en tu casa que a veces hay un Louis desnivel? El desnivel. ¿Te tengo que poner ahí? No, pero... Bueno, mirá. Ahí va. Tranquilita. Esta la hacemos de alguna. Si tenés una sartén grande o una plancha de hierro, podés usarla perfectamente. Te estaba olvidando. ¿Qué color es tu carrito? Toma, te dejo hasta acá. Te dejo hasta acá. Yo te la saco, dale. Van a tostar levemente de un lado. Va a ayudar a esa... Hay que estar atentos, ¿sabés a qué? Hay mucho granito ahí. Hay mucha semilla con su aceite esencial. Entonces, ese aceite va a tender a que te tueste más rápido. Por eso, lo pongo tranquilito. Podés hacerlas a fuego fuerte. Yo prefiero hacerlo a fuego bajo que vayan deshidratando. Muy bien. Queden galleta posta, ¿eh? Galletón, galletón. ¿Hacemos la masa? Vamos. Lindo bowl grande. Ponemos la harina integral, súper fina. ¿Cuánto? Acá, 300 gramos, Juan. Listo. ¿Con qué la voy a mezclar, Juan? Avena, Juan. Muy bien. ¿Cuánto de avena? ¿Cuánto de avena, Juan? 50. 50. No tenés avena, no le pones avena. Directamente integral. Para no complicarse la vida. ¿Un poquito de materia grasa? Sí, levemente. Un poquito. ¿Puede ser aceite? Sí. ¿Qué le vamos a poner? Manteca. ¿Cuánto de manteca? ¿Cuánto de manteca? Preguntan por ahí. ¿Cuánto? 40 gramos. Adentro, mantequita. 40 gramos, lo pongo de una, ¿eh? Ahí. Y aparte de estos 40 gramos de manteca, le voy a poner un poquitito de azúcar, no mucho, un poquitito nada más de azúcar, unos 20 gramos, una cucharadita, para que corte un poco con todo esto. Y también le voy a poner una pizquita de sal, que la debo tener... Ah, perdón. La debo tener por allá. Ahí viene la sal, ahí viene la sal. Ah, vas a hacer las tres, sos práctico vos, ¿eh? Sí, porque estaban las dos, habían quedado dos afuera y dicen, queremos entrar. Gracias, corazón. Entonces, pizca de sal y ya te repito todos los ingredientes. Vamos, están buenísimas, ¿eh? Están muy, muy, muy buenas. Para el mate esta tarde. Arita integral, 300. Agua, que todavía no puse, 180. Sí. 170, 180, lo vas viendo. Este, 40 de manteca, una cucharada de azúcar, que serán unos 20 gramos, unas pizcas de sal, poquito, no más de 10 gramos, como mucho, ¿eh? Como mucho. Le vas a poner de levadura, que todavía no le puse, que lo tengo por acá. ¿Cuánto? Nada, 3 gramos. Una cucharadita, ínfimo, ínfimo, una nada, nada más. Y de avena le vas a poner 50 gramos. Sí, Juan, si no tengo manteca, mucha gente se está preguntando en su casa y tengo un aceite de girasol o de maíz que quiere entrar a la cancha. ¿Puedo reemplazar la misma cantidad? Claro, claro, Juan, como dije recién, le podés poner el aceite que vos más quieres. Ay, no, no, sí, tú, fíjate si no... So, Juan. A ver, permiso, ¿eh? Falta, falta. Falta, le falta. Falta, falta. Tiene que hacer piso, tiene que hacer piso. Tranquilito, Isma, ese fuego es... Ojo que ese fuego tira, ojo que ese fuego tira, ojito. Ahí lo bajamos, ahí lo bajamos. Entonces, ¿vamos a hacer esto así? ¿Hijo, vamos redondeando? O escuché mal. No, que disfrutemos. Ah, entendí raro, entendí raro. Este, entonces, mezclo todo esto así. Y lo que voy a hacer es amasarlas, pero muy poquito, ¿eh? Y después las dejo descansar una hora y las estiro. Esperá, el líquido ya lo metiste, ¿no? Sí. Sí, Juancho. Bien, bien. ¿En qué estudio estás, Juan? No, no, porque estoy viendo la masa y me parecía que le faltaba un poco más de líquido, pero no, la tenés controlada. A ver. Sí. Mira, Juan, mira que... ¿No viste que a veces la línea integral necesita un poquito más de hidratación? Repirá, Juan. Ese cardi, ese cardi, sí, sí, sí. No, no, en este caso no, en este caso. No, ahí está perfecto. No, porque ¿sabés qué pasa? También tiene manteca y quieras o no, hay cierta humedad ahí. Si querés le pones un poquito más de líquido, ¿eh? No, pero... Podés perfectamente. No, pero por favor, Juan, faltaba más. Este, entonces, le doy ahí un poquitito y acá te quedás amasando. Me has visto amasar 137 millones de veces. Amasás un ratito, no mucho, 5 minutos, la envolvés, pero antes de envolverla le incrustás semillas. Y lo que hacés con las semillas antes es romperlas un poco. Creo que voy a hacer yo ahora. Ah, la verdad es una... Un poquitito, una semilla, porque estas de girasol si no son grandes, ¿eh? Entonces, rompes un poquitito. Juan, mirá, me permití, mirá. Esta... Te permito, Juan, ¿cómo no te voy a permitir? Yo quiero, mirá, tocarla, tocarla, tocarla vos. Semillas de sésamo, es tan hermosa. Semillas de sésamo acá adentro, ahí. No mucho, ¿eh? Semillas de girasol adentro y un poquito de semillas de chía. Guarda con la de chía que a veces son un poco traicioneros. Obviamente que las manos están todas completamente limpias. Sí, porque acá nos preguntaron, las manos, lavamos las manos constantemente. Uno sale y se lava la mano que está adentro. Siempre las manos, todo el tiempo las vamos lavando. Ahí va. Entonces, esto lo mezclás bien, lo unís bien, lo amasás cinco minutos, ¿no? Mucho más que eso. Diez minutos, lo metés en un... Lo tapás como para que leude y después lo estirás. Y lo que voy a hacer es estirar esto muy rápido y ya con eso estamos. ¿Quedó claro? Clarísimo, nene. Entonces, acá hay que estirarlo. Obviamente, lo vas a hacer lo más finito que se pueda, pero al tener semillas, tampoco es que te va a quedar hecho un papel esto. No, y aparte también la línea integral, ¿viste? Que es una textura... Sí. Para aquellos que amasan por primera vez, no es lo mismo, no reacciona a lo mismo que una harina común, digamos, 4-0, 3-0. No, capaz que te pide un poco más de humedad. Exacto. Pero ¿ves cómo le voy dando y le voy dando? Bien finita, ¿eh? Todo lo finito que pueda. No le puse nada de harina. Si te pide, si ves que está medio húmeda, se la pone. A mí no me pidió, así que con esto va a estar bien. Agarrás un cortante cualquiera o lo haces directamente de manera más artesanal, haciendo bollitos y después estirando. Eso es todo, ¿no? Mucho más que eso. ¿Por qué forma de poder también? ¿Cómo vienen esas, Juan? Mostrámela, por favor. Vienen muy bien. Yo a una la di vuelta, que fue la primera que pusimos. Y vamos a ver... Esta también. Calculale 2 milímetros, 3 milímetros de grosor. No más, ¿eh? Son galletas y alguito van a inflar porque tienen una hora más o menos de un leudado. Muy tranquilo, porque es muy poca la levadura que tienen. Pero alguito van a inflar. Yo tengo este cortante, corto con este cortante y chau. Si querés, las podés hacer perfectamente, mucho más chiquitas, no hay ningún problema. Pero así como están, están bien. Son las que tenía recién, las reservas todas tapaditas y después las cocinás o deshidratás, mejor dicho, con un leve, levísimo tostado en la sartén como está haciendo Juancho en este momento. Con una mermelada, con una mermelada o con un fiambro. ¿Ves que empiezas a dorar? Sí, sí. Esta es la idea. Empiezas a dorar, esta es la idea y te quedan así, Juan. De este lado, te las muestro acá para que las vean terminadas. Alucinante, amigo. Son muy sencillas, quedan muy, muy ricas. Háganlas en su casa, la verdad que está bueno. Incorporás una harina integral que está muy peor. Sí, 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 la incursionás con la harina integral. Un aplauso para Juan Brasel. Gracias, Ferrara, gracias. Vayan preparándose el matecito para el partido que estas están ideales.